mejores amigos de internet hoy se graba el día 2 del blog así que nada espero que les haya disfrutado el día 1 estamos ya la gamer con estamos otra vez con trencitas pero esta vez distintas la verdad es que está un poquito de macrava el clima hay trueno aire empalagos me compré cosas otakus y me compré cosas otakus aquí se puede ver perfectamente y como me compré todos los mujiwara bueno la mayoría de los mujiwara el más toro es el de lujo igual pero tengo cartel de búsqueda de sanji el de sanji vismos aquí y el de el pelirrojo de quito yo creo que no me vieron bien es buena gente igual yo creo que yo creo que lo deberían contratar vamos kira vamos kira ahí está carajo se lo limpia joven se lo limpia ahí toma tu quinto choco toma tu quinto tan 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 pero sin arma hermanito sin arma es acá te quedas de rifle el verdadero campeón que está limpiando que era no puede ser bien esto hola contarle contarle a todos porque tenemos que ir a buscarlo de qué hora está acá el tipo de las 11 para jugar contra yorko montereño contra cruceño final terro sobre este enfrentamiento dijo sexo un hombre con su misión de buscar firma de streamer nunca lo había pensado pero ahí está que es buena gente no más se mueve rico el amigo amigo el amigo no va a pedir culpa con todos los hombres no va a pensar cuánto los de aquí abajo están a 100 bolivianos 11 en serio hay tal combate más épico el gaba está full mientras que hace la historia trabajan por todos lados sexo salga y vendiendo yorko jugando y que ir haciendo las historias no duermen estos chicos no duermen y le peló como tres veces la historia pero ahí está carajo lo está haciendo vuelta lo intenta lo intenta lo acabo ni pagame por favor que nos va a mostrar no perdona nada no perdona nada escondan a sus cortejas oculten a sus mamás no saquen a sus abuelas de los asilos porque kira láser solano está en las calles boludo está en las calles yo vine a arrestar a yorko flow flow falga este vino hoy así es como bueno yo creo que no no sé qué más que más de rosa y da por una entrevista terror sexo saida vender estar tranquilo el hermano está ahí flow sexo saida vino de saco vino de saco sabe lo que quiere los solanos saben lo que quieren puede ser no a tocar a la gente me van desocupando todo esto no se van yendo bueno se me van yendo porque no da hermanito se me van retirando porque en el a no 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 nada que hacerle nada que hacerle así de la vida yo estoy en el Instagram así como para que me pidan autógrafo a verdad vino un tipo así como ya vinieron a preguntar oye vos sos streamer es acá y aquí vamos a corregir otra serie para que tú es una reunión que no se puede hablar eh que carajo le pegué a uno y le quité la mesa vos sos al del torneado choco que chiste de falga jía no te preocupes Cagate de esta garba ahi Y este individuo, y este personaje que apaga de aparecer boludo Puta, vos querías una mesa, ¿o no querías más? Me veo bien, me veo bien? Si, si, está bien, está bien Es protagonista boludo ¿Cuánto año tiene? Medio año Pero por el que tiene canta, ¿no? Está lindo, pero... Me toque, me toque Me toque, me toque Una palabra para el vlog, le he dicho por favor Pene, boludo Ay, ay, ay Perry Cup ¿Quién es? Chile Boludo, no puede ser Yo también quiero una foto con este personaje ¿Puede ser una fotito? Está grabando, está grabando Hay que ver que tiene cuatro, coña Hay que ver que tiene cuatro Buena mano, los cuatro dedos Se nota el reloj Se nota el reloj Se nota el reloj Se nota el reloj Nito joyiblan tiene Oye, Nito joyiblan tiene eso Nito joyiblan Que si yo man Que si yo Ay 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 Se cobra Se cobra Apomado Volvero que se está escuchando el audio del vlog Se está escuchando Ay, ay, ay Está bien, está bien Tranquilo, contento de estar compartiendo con los panas Está grabando Tío, tenía un Rolex Ahorita lo mostró Mirá Mirá lo que está rico Tranquilo, tranquilo Tranquilo, pero tranquilo ¡Dincreto! ¿Qué? No, el hombre sexo lo acaban de ver, boludo No lo puede ser Ya saben este easter egg Pero yo tengo la polera que me gusta De la primera edición En la primera edición ¡No! ¿Tenés lo que te... El... El... El ticket De casete ¡Ostras! ¡Qué, boludo! Esta mierda se lo di en los TDA, ¿no? En los TDA, chulo Esto... Esto es definición de buen viewer ¿Vos que tenés? Yo tengo... ¡Cocho! ¡Eta! Me pasa perra ¡Eh! Me pilla Me pilla, me pilla, me pilla 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 Revisión de nuca, revisión de nuca ¿Pasa o no pasa? Entrevista a Yorgot, el Monterín e Invicto Dos, tres, por favor Mejor... Rápido Sin pensarlo, no, le pilla Naranja Naranja Naranja, manzana y Durazno Naranja, manzana y Durazno No sé, eh ¡Naranja! ¡Naranja! Creo que... Sí, te puede ser ¡Eh, Monter! ¡Hay que dejarlo pasar, Boca! ¡Hay que dejarlo pasar! ¡Gente, Yorgot! ¡Buena gente! ¡Hay que buscar a Lucas Boni! ¡Eh, Lucas Boni, Lucas Boni! Siempre equivocado Siempre con la razón de estar Que ha parado Ok, Maradona ¡Sakura, sakura, sakura, sakura! ¡Sakura, sakura, sakura! ¡Sakura, sakura! ¡Sakura, sakura, sakura! ¡Ni! 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 ¿Yale? Pero, Boca Díaz se pasó Yo cuando te hablamos En el entero ¡Ay! ¡Ni! 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 Me lo quiere robar, boludo. ¿Cuánto te contó? ¿80? Me lo quiero. ¿Qué tal? Si sale bien, pues más vlogs, ¿sí o no? Claro que sí, hermano. No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me despido del blog, Doctor. Chau, decirlo. Chau a todos los que viven este blog. Denle un like y suscríbanse. Switch.tv. Bueno, hasta aquí el video, chicos. Hasta el chau. Un saludo a todos los que viven este vlog. Nos vemos gente. Chau, hasta luego. Chau. ¡Jau! Se mueve así. цы Si no llevamos condu… Esa nota también. Megu登la. . Gracias.